Hola. Claro, aquí está el texto con correcciones y signos de puntuación. Hola, amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informados sobre los vídeos. Disfruten viendo. Alil y Sla no podrán negar que están juntos. El famoso actor Alil y Brahim Ceyhan, uno de los nombres notables del mundo de las revistas, fue visto recientemente tomando una foto de su exnovia Sla Turcolu. Los ojos capturados en las lentes parecen tener huellas de amores pasados. Si bien este momento significativo llevó a los fanáticos a un viaje emocional, comenzaron a seguir las huellas de la relación entre los dos. Si la sombra de Alil sobre Sla no hubiera sido visible mientras tomaba su foto, ni siquiera la habría notado, pero Sla no debe haberlo notado cuando compartió la foto. Este evento, que tuvo lugar en un famoso parque de Estambul, puede describirse como un momento especial en el que Alil y Brahim Ceyhan reunió su pasión por la fotografía. Sin embargo, la imagen de un actor detrás de la cámara tratando de capturar los recuerdos pasados de Sla Turcolu fue suficiente para causar asombro en el mundo de las revistas. En las imágenes, la leve sonrisa que nunca abandona los labios de Alil y Brahim Ceyhan mientras toma una foto de su exnovia sugiere que todavía existe un vínculo emocional. Entonces, ¿es esto solo una coincidencia, o Alil y Brahim Ceyhan está teniendo un flashback emocional con respecto a su exnovia? La historia de amor pasada del dúo sigue en la agenda de la revista a pesar de su separación. Alil y Brahim Ceyhan y Sla Turcolu a menudo expresaron su respeto y amor mutuo, pero pusieron fin a su relación anterior. Por esta razón, ver a Alil y Brahim Ceyhan tomando una foto de su exnovia emocionó a quienes pensaban que el vínculo entre ambos no se había roto del todo. Cuando este momento resonó en los medios, los fanáticos y seguidores de la revista comenzaron a esperar con curiosidad sobre el futuro de la relación entre Alil y Brahim Ceyhan y Sla Turcolu. Este momento, reflejado en las lentes, recuerda a los fans del dúo las huellas del amor vivido en el pasado, al mismo tiempo que despierta curiosidad sobre las sorpresas que les depara el futuro. Esta es una señal de que su relación continuará. Creo que Sla eliminará esta foto. Pero deberías ver esto antes de quitarlo. ¿Podrías compartir tus pensamientos conmigo? Estoy esperando tus comentarios. Adiós.